Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tipio Técnico. Gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quisiera hablarles de riesgo geológico, específicamente del fallo hidráulico y ampliar el tema de la erosión interna, dándoles una forma para identificarla e igualmente algunas soluciones que pueden aplicar a sus proyectos. ¡Suscríbete al canal! Para resolver este tipo de problemas. Primero vamos a recordar lo que es la erosión interna, también denominada subfusión en la literatura. La erosión interna es producida por el transporte de las partículas debido al flujo de agua a través del terreno, en las interfaces de las capas de partículas de tamaño más grueso y más fina, o en la interfaz entre el suelo y una estructura. Y esto consiste en la transferencia de masa de un lugar a otro producto del flujo del agua, con lo cual es un tipo de fallo que al perderse masa genera colapso de casi todas las estructuras. Ahí en la parte inferior podemos ver una imagen que ilustra cómo es ese fenómeno. La erosión interna o subfusión es la rotura por erosión interna que se produce debido al transporte de partículas del suelo en tres lugares. En el seno del mismo estrato, cuando tiene diferentes granometrías o está mal gradado, a través del contacto entre dos estratos o en el contacto entre el suelo y la estructura. Este fenómeno, si se extiende, puede producir lo que se llama la erosión en túnel o tubificación, llevando al colapso de la estructura del suelo de una forma total. ¿Cómo se puede identificar esto? Para ello, vamos a utilizar el trabajo de Lane de 1935, donde se introduce el término llamado distancia de arrastre ponderada LW. Consiste en aplicar la suma de las distancias horizontales a lo largo del camino más corto, dividido entre tres, y sumarle las distancias verticales a lo largo del camino más corto. Fíjense ustedes que en este experimento, esto se trata de hacer unas relaciones empíricas, el trabajo de Lane de en 1935, divide entre tres la desplazamiento horizontal. Ahí es donde podemos notar que él se da cuenta indirectamente de la diferencia de la permeabilidad horizontal o vertical en un suelo. Un caso sumamente interesante, donde una fórmula empírica demuestra lo que la teoría nos enseña. Vamos entonces a explicar cómo se calcula ese camino más corto, y aquí presentamos un caso general donde tenemos una estructura, imaginemos que puede ser de hormigón, y tenemos una altura piezométrica en un lado y una altura piezométrica en el otro, inferior, con lo cual se produce un flujo. Entonces, la suma de las distancias horizontales y la suma de las distancias verticales se muestra en este gráfico de cómo se calcula, de tal forma de que si la estructura es escalonada, curva o es lineal, pues fácilmente podemos determinar cuáles son esas distancias horizontales y verticales. Entonces, para identificar alrededor de esa estructura o en la misma capa de baja permeabilidad, utilizamos la suma de las distancias horizontales a lo largo del camino más corto, lo dividimos entre tres, y le sumamos la suma de las distancias verticales a lo largo del camino más corto, y esto nos da lo que se denomina la distancia de arrastre ponderada, LW. A este LW vamos a aplicarle una división entre las dos diferencias piezométricas y creamos un nuevo varol que es la relación de flujo ponderado. Esta relación de flujo ponderado sigue siendo un número empírico que corresponde al trabajo de Lane de 1935, y este, en ese documento, establece cuál es la relación de flujo ponderado que debe existir para que exista seguridad en una estructura geotécnica compuesta de los siguientes materiales. Por ejemplo, para arena muy fina o limo debe dar un valor de 8.5. Para arena fina, arena media, arena gruesa, grava fina, ven que va disminuyendo ese valor. Y finalmente, para arcilla dura debe ser 1.8. Entonces, si la relación de flujo ponderado que hemos calculado en base a la distancia de arrastre ponderada está dentro de estos rangos, esa estructura en principio sería segura. Es muy importante este valor porque nos permite, de una fórmula rápida y casi con elementos geométricos prácticamente, determinar si es segura o no seguro al flujo la estructura que estamos diseñando. Estas referencias las voy a colocar en la parte de abajo. Está muy bien demostrado y señalado y referenciado este paper. Por ejemplo, en el Braja Daz, en el libro de Mecánica de Suelos Avanzados, también está en el libro de Milton Hart y el de Seder Green, que son tres clásicos de la mecánica del suelo que voy a dejar en la parte de abajo. Para aquellos que no sepan muy bien cómo se hace, abajo del vídeo hay un apartado que dice mostrar más. En ese apartado, si usted le da clic, automáticamente abre una ventana que tiene la información de las referencias que utilizamos. A menudo colocamos algún texto que amplía la información e igualmente damos datos de libros y otras cosas que pueden serle útiles y que complementan el vídeo que estamos haciendo. Entonces, en este punto me encantaría que ustedes dejaran en el apartado correspondiente, donde están los comentarios, qué norma existe en su país que trate sobre el fallo hidráulico. Y si pueden colocar la página web sería muy útil porque enriquecería el vídeo que estamos haciendo aquí e igualmente enriquecería el trabajo y el estudio de todas las personas que ven esto en el futuro. Así que, por favor, coloque en los comentarios qué norma de su país trata este tema y la página web como referencia. Eso se coloca en la parte de abajo. Igualmente, si le gustan nuestros vídeos, denle dedito hacia arriba y si no le gusta, igualmente lo puede hacer, pero díganos por qué para mejorar. Bueno, con respecto a las soluciones, existen tres que yo sepa. Primera es reducir el ingrediente hidráulico alargando el camino del flujo mediante barreras o, por ejemplo, colocando pozos de intercepción. Esta es una forma clásica de resolver este tipo de problemas. Igualmente, se puede proteger al terreno mediante filtros ranurales en la superficie o en las interfaces de diferentes capas con diferentes tamaños de grano. Este es un tema bastante especializado del diseño de filtro, pero en la literatura clásica de mecánica del suelo está muy bien definido. Si a alguno le interesa, pues podríamos profundizar en este tema, hacer un vídeo de cómo se diseñan estos y dar las referencias para que ustedes puedan profundizar. Y finalmente, tenemos que los materiales geotestiles, podríamos hacer filtros con ellos, sobre todo en el caso de las condiciones transitorias y las condiciones definitivas del flujo de agua, porque muchas veces la condición transitoria es la que causa el problema más grave. El ejemplo clásico, por ejemplo, es cuando hay una bajada rápida del nivel freático, el Rapid Road Run, es cuando se producen las inestabilidades. Y cuando es el momento del llenado, es cuando se producen las velocidades que generan los empujes iniciales y es cuando se producen algunos problemas de este tipo. Aquí tenemos los geotestiles como una herramienta que podemos utilizar. Entonces, dentro de las posibles soluciones, aquí tienen tres, en la literatura están perfectamente destacadas, pero simplemente es para que tengan una herramienta y un tip geotécnico que les pueda ayudar en su día a día cuando ataquen este tipo de problemas. Bueno, amigos, ahí tienen una herramienta para identificar la erosión interna, cómo podemos solucionarla y espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su atención, amigos, y hasta pronto. Gracias por ver el video.